Y yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con mi expresión me has parado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Es un error, es cosa de aquel Eh-eh-eh Si una vez dije que te amaba Y nuestro amor Y yo lo vuelvo a hacer Y yo lo vuelvo a hacer Y yo lo vuelvo a hacer ¡Suscríbete al canal!